De cualquier manera, yo tengo que proteger a mis pacientes, hay de... Mira, y además, si se hubiera tratado de otra persona, yo hubiera hecho lo mismo. No, eso lo haces por el aprecio que nos tienes. Además, tú conoces muy bien la situación que estamos pasando. Honestamente, lo lamento muchísimo. Y todo por la intransigencia de Doña Perfecta. ¿Tú te imaginas lo fácil que se solucionaría todo? Si Doña Perfecta aceptara que Alicia es inocente, que no tuvo nada que ver en el secuestro y en la muerte de tu hermano Maduro. No, eso no lo va a aceptar ella nunca. Porque está obsesionada. Cada día que pasa, alimenta más esa idea en permisa que tiene de mantener la memoria de mi hermano Maduro. Para mi madre, él fue el mejor de los hombres. El único hijo que valió la pena. Lo peor de todo es que está contagiando a los gemelos. Porque esos niños cada día que pasa están más nerviosos y se comportan tan extrañamente. ¿Qué piensas hacer? Porque Doña Perfecta se va a poner insoportable ahora que sabe que tú no estás de su parte. Bueno, esperar a que Diego se recupere para ver si podemos conseguirle una salida a este problema. Lo de Diego está muy delicado. Probablemente Doña Perfecta se va a recuperar antes que él. Así que yo no pienso que tengas mucho tiempo en la casa. Porque inmediatamente ella salga del hospital, te va a echar de allí. Ay, me digas más que se me va a romper la cabeza. Cierto. Cierto, ¿para qué angustiarse antes de que sucedan las cosas? Mira, la verdad lo único que yo quiero es que todo salga bien para ti y se arregles rápido. Porque no soporto verte de caída. Y pensando que todo terminó. Es que todo terminó. Pero eso no es así. Tú eres una persona muy valiosa. Tú eres una estrella. Eres alguien que tiene muchísimo talento y que no puede desperdiciarlo. Tú no puedes renunciar a todo lo que te has ganado hasta el momento, pase lo que pase. Me tienes que prometer que vas a seguir con tu carrera, que vas a volver a cantar. Porque tú no tienes derecho a anularte a ti mismo. Prométemelo. Así te toca viajar. Prométemelo. Así yo no te vuelvo a ver nunca más. ¿Tienes? Ay, de... ¿Puedo preguntarte una cosa? Sí, claro. Entre tú y ese muchacho, me llamo Aguirreo. Hay una relación amorosa. ¿Por qué me haces esa pregunta? No, pues, porque... Como te vi tan deprimida cuando te despediste de él y... Como se despedían tan cariñosas y amorosamente. Pues sí, nos despedimos muy cariñosamente. Con el afecto y la tristeza... De dos seres que están unidos por el amor al trabajo y a la música. Memo y yo... Nos queremos entrañablemente. Pero no con el amor que un hombre siente hacia una mujer. O sea que tú no sientes el amor que posiblemente sentías por mí antes de marcharte. Dime, yo no quiero hablar de eso. ¿Te molesta? Sí, me molesta, porque eso me recuerda... Tu suficiencia y el engreimiento con que me tratabas. Bueno, ¿tú no piensas que yo he podido cambiar en algo? Pues... Sí, la verdad es que he notado que has cambiado. Ahora estás... Más humano y... Y menos veleidoso que antes. Por eso que no quiero que... Que me hables de nada del pasado. Yo te agradezco mucho esta invitación. Como también todas las preocupaciones que has tenido conmigo. Pero ahora me gustaría... Regresar a la casa porque... No confío en lo que pueda estar pasando sin que yo esté allí. Ustedes no tienen ningún derecho a entrar en esta casa. No debieron meterse por la fuerza porque tengo órdenes terminantes de la señorita Aidee para impedirles el paso. ¿Ah? ¿Y acaso quién es Aidee para que nos prohíba la entrada en esta casa? Ella es la hija de la dueña, la que manda. Y si ella no quiere su visita, ustedes no tienen por qué estar aquí. Bueno, la ganamos con esas sirvientas tan respondonas. Sepan que si Aidee pudo regresar a esta casa fue porque nosotros, mi hijita y yo, intercedimos por ella. Sí, doña perfecta. Y así como intercedimos, también podemos hacer que le retiren todos sus derechos. Porque ha demostrado que no es digna de confianza. Exigimos hablar con ella porque tenemos que comunicarle algunas decisiones de su mamá. Pues si es así, entonces búsquenla cuando esté. Porque en este momento no se encuentra y no sabemos a qué hora llega. ¿Cómo te parece? ¿Qué tal la cachaza de Aidee? Doña perfecta se confía y le encarga la vigilancia de este lugar. Pero ella de buenas a primeras lo deja todo a la deriva. No, eso no puede continuar así. Es que esa mujer no se ve para nada, ¿no? Si sirve o no, ¿por qué no se lo dicen a ella en su cara? Es que a eso vinimos precisamente, a decirle la verdad a ella y a esos muchachitos. ¿Dónde están los gemelos? ¿Tampoco están aquí? Pues claro que ellos sí están, pero a ellos no tienen por qué molestarlos. Vamos a hablar con esos muchachitos, papá. No nos dejemos intimidar de la servidumbre, no faltaba más. Les repito que no tienen ningún derecho de meterse. ¡No vayan a molestar a los niños! ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? No hagan un paso más porque no respondemos. Les soltaremos a nuestras mascotas para que nos defiendan. ¿Cuáles mascotas, parque atrevidos? Los ratas gigantes y una lagartija venenosa. ¿Cómo tienen ratas? No importa que tengan ratas. Pero no nos vamos a dejar amedrentar por este par de insolentes que no saben respetar a sus mayores. Salgan de aquí, porque si no se las soltamos y no respondemos. No vuelven lo que quieran, pero van a tener que escucharnos porque venimos de parte de su abuela, que es quien tiene autoridad sobre ustedes. ¡Salgan de aquí! Les ordeno que dejen a mis sobrinos tranquilos. Si vinieron a verme, hablaremos cuando quieran. Esto no es ningún poder. Y no voy a aceptar nada de lo que está ahí escrito, porque no tiene la firma de mi madre. Y sin su firma, ese papel no tiene ninguna validez. Su doña Perfecta no lo firmó porque usted bien sabe que está muy delicada, pero estuvo de acuerdo en todo, hasta en la última sílaba. Se debe respetar su aprobación verbal. Si mi papi está a cargo de la administración de las fábricas, ¿qué de raro tiene que doña Perfectica nos autorice para administrar esta casa? Obedezca las órdenes de doña Perfecta y márchese inmediatamente de aquí, porque usted no cuenta con la autoridad moral ni legal para seguirla representando. ¿Ustedes creen que yo soy tonta o qué, don Laurentino? Los que van a salir ya mismo de esta casa son ustedes, antes de que se me acabe la poquita paciencia que me quedan y lo saque de aquí. Usted no nos amenaza porque no le tenemos miedo a Irene. ¿Y ustedes creen que yo sí? Porque me han traído ese papel que no sirve para nada. No voy a salir de esta casa hasta que mi madre me lo ordene. Y aunque ella lo haga, mientras siga en el hospital, yo me quedaré al mando de esta casa y cuidando a mis sobrinos. No me iré de esta casa hasta que ella regrese. ¡Aide, sea consciente! No nos obligue a obrar drásticamente porque estamos dispuestos a llamar a la autoridad para que se hagan respetar las disposiciones de doña Perfecta. Llame a la autoridad a ver a quién le van a dar la razón. Si no lo hacen ustedes, lo voy a hacer yo. Teresa, llame a la policía y dígale que estos señores están invadiendo una casa ajena. No, 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 no llame a nadie, porque a nosotros no nos gustan los escándalos. Nosotros sí somos personas respetables. Lo vas a lamentar, Aide, porque doña Perfectica no se va a quedar por siempre en ese hospital. Prepárese a ser echada de esta casa por segunda vez. ¿Para qué volvió? ¿A qué? ¿A jugarle otra traición a su mamá? Confabulándose con esa miserable de Alicia Guardiola. Nunca en la vida había conocido a una hija tan perversa y tan desnaturalizada como usted, Aide Blanco. ¡Oh, qué poca fortuna tu hija perfecta con esos hijos que tiene! ¡Vámonos, donito! Cuando regresemos lo haremos acompañado de doña Perfecta. Te defendiste muy bien, tía Aide. No te sientas mal que no estés sola. Cuentas con nosotros. Y gracias por estar de parte de mi mamá y de parte nuestra. Ahora te queremos más que nunca. Se lo presento a Alicia. Es el doctor Caspar Tamayo, uno de los abogados más eficientes. Y a quien varias y reconocidas personas me han recomendado como el mejor. Gracias, señor Viñón. Es un placer conocerla, señora Alicia. Encantado, doctor Tamayo. Tome asiento, por favor. Muchas gracias. Me imagino que ya habrá leído el memorial que redactó el señor Briñón. ¿Cómo le parece, doña Alicia? Prefiero saber cómo le parece a usted. En términos generales me pareció muy bien, salvo algunas correcciones que consideré pertinentes. Ahora, estando usted de acuerdo con este documento, pues, voy a entregarlo cuanto antes al juzgado de familia. ¿Usted cree que con este documento tendría la esperanza de recuperar los derechos sobre los niños? Desde luego. Al elevarse el memorial al juzgado de familia, se empezarán a hacer las investigaciones correspondientes. Y es muy probable que la sentencia sea dictada a su favor. Siendo la madre de los niños, es su representante legal. Así estén ahora bajo la protección de la abuela. No sé qué hacer, señor Briñón. Alicia, por favor. Usted no tiene que pensar ni hacer nada en absoluto. Este es un paso que debimos haber tomado hace algún tiempo. No lo hicimos, fue por cierta consideración a perfecta. Creyendo que podía existir otra solución. Pero en vista de que esta no existe, tenemos que recurrir a los instrumentos legales. ¿Por qué duda, doña Alicia? ¿Se siente impedida para recuperarlos? No, desde luego que no. Sí es lo que más he deseado desde que regresé al pueblo. Pero usted habla de ciertas investigaciones. Y no sé si esté al tanto de las circunstancias en las que me encontraba antes de regresar aquí. Y de las razones por las cuales perdí los derechos sobre mis hijos. El doctor Tamayo lo sabe todo. Se lo expliqué con pelos y señales. No le teme al pasado, Alicia. Ni a cualquier tipo de investigación. Usted resultó inocente de cualquier acusación que le hicieron. Y tiene completo derecho a reclamar la patria potestad de los gemelos. Firme. Firme, Alicia. No lo piense más. Porque como dice don Justinito, estas cosas no se piensan dos veces. Y más que don Justinito, ¿estaría de acuerdo en que le hiciera? Sí, desde luego que estaría de acuerdo. Claro. Este sería un golpe muy duro para doña Perfecta. Pero no voy a dudarlo más. La señora está mucho mejor. Y en verdad que no encuentro justificación para que la señora permanezca en el hospital por más tiempo... ...si quiere convalescer en su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!